A solicitud de la Red de Salud, del coordinador de la red, hemos convocado una reunión del COE, sabiendo ya que en nuestro municipio llegó la quinta ola de la pandemia, y por eso hemos llamado hoy día a una reunión de instituciones, organizaciones, para ver cómo nos organizamos y cómo bajar esos contagios, ya que no sigan los contagios en el municipio de Caraparí. Y para eso hay un plan de trabajo de la Red de Salud a través de los médicos de la Brigada COVID, que ahí tenemos que apoyar con personal, con el apoyo logístico que sea necesario para que ellos bloqueen, ya no siga más el contagio en el municipio de Caraparí, porque los contagios son los barrios urbanos del pueblo de Caraparí y unas tres comunidades a la vuelta. Entonces hacer el seguimiento a todas esas familias, de dónde están los enfermos, hacer el bloqueo para que no siga la enfermedad y dar tratamiento a todos los que están enfermos. Sin embargo, decirlos, ninguno es de gravedad, todos están en el tratamiento en sus casas, entonces no hay ningún internado, ni en primer nivel, ni en segundo, ni en tercero. Pero para eso hay que trabajar, para que la enfermedad no siga. Hay que trabajar entre todos, concientizar, primero es concientizar para que todos nos hagamos vacunar, que tengamos la segunda, la tercera dosis de vacuna. Gran parte si hemos hecho vacunar hemos llegado a la segunda, pero no hay de tercera vacuna, bien raro en el municipio de Caraparí. Sin embargo, también estamos pidiendo a todos los habitantes que vivimos, hacemos actividades económicas, trabajamos en instituciones, mantener todos los protocolos de bioseguridad para que hagan las actividades normales. A nadie se lo está prohibiendo de trabajar en el municipio de Caraparí. Pero siempre y cuando cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, esos son los puntos más sobresalientes que tenemos que difundir a través de los medios de comunicación, a través de nuestros médicos, de la brigada, de la red de salud, que van a sacar los chingles para concientizar a nuestra población, para que todos nos vacunemos. Si tenemos la tercera vacuna, tenemos la cuarta, ya con esa cumplimos, nadie va a estar poniéndose el barbijo. Todos vamos a hacer nuestras actividades normales, pero no estamos cumpliendo. Ahora también quienes están enfermos, contagios con COVID, son todos los que van a los colegios, a las escuelas. Son alumnos del Manuel Cuellar y de la Unidad Educativa 3 de Mayo. Pero ni un mayor hay enfermo, son estudiantes de las unidades educativas. Y bueno, como ahora han salido de vacaciones, es más fácil controlar en esas casas donde están los enfermos para que ya no se propagande la enfermedad.